Parfagot, tú nos inspiras al peor ¡Chavales! ¡Hoy es el último día del destapido! ¡Vamos a aguantar hasta el final! ¡No llegamos hasta acá por nada! ¡Así que! ¡Si alguno cae en batalla! ¡No se rindan! ¡Peleemos por todos los caídos! ¡Hoy! ¡Revil! ¡La va a comer doblada! ¡No hay protagonistas del desafío! ¡Los verdaderos protagonistas son los que llegamos hasta acá al final! ¡A pelear por los demás! ¡Vamos carajo! ¡No! 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 ¡Gracias!